La Diócesis de San Cristóbal les presenta el curso bíblico Los Relatos de la Pasión con Monseñor Mario Moronta. Estamos comenzando este curso bíblico que nos permitirá entrar un poco en alguna parte de la Palabra de Dios y lo vamos a dedicar a los relatos de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Estos relatos aparecen en los cuatro evangelistas, pero también constituyen el centro, el meollo de todo lo que es la obra de redención del Señor. Este curso lo invitamos a todos a participar en él con devoción, con fe, con mente abierta. No se trata de una meditación que nos puede generar ciertamente algunos de los momentos del curso. Se trata de hacer una lectura exegética, una lectura bíblica de los diversos relatos de la pasión en los cuatro evangelistas y luego algunas conclusiones de tipo teológico, pastoral. Este curso lo vamos a dividir en varias partes. Una primera, que es la que estamos comenzando, con la parte introductiva. Luego haremos una lectura de cada uno de los relatos de cada evangelista. Vamos a comenzar por Marcos, que es el más antiguo de los evangelistas, Mateo y Lucas, y estos tres que constituyen los evangelios sinópticos. Y el evangelio de Juan, que tiene también una particularidad porque le da algunas connotaciones de carácter sinóptico. En un sexto momento, vamos a hacer una lectura sincrónica, es decir, vamos a hacer una sinoxis del tema, o sea, cómo pudiéramos hacer una sola lectura basándonos en todos los cuatro relatos de la pasión del Señor, para luego, en un momento particular, desarrollar algunos aspectos desde el punto de vista teológico, bíblico, lo que nos puede ayudar a profundizar el tema de la pasión, según San Pablo, desde los evangelios, por supuesto, los discursos de los hechos de los apóstoles, la carta a los hebreos y el apocalipsis. Y luego tendremos, pues, una conclusión que quisiéramos sea de carácter contemplativo. Este curso está dirigido a todos ustedes, los radioescuchas, a todos aquellos que ustedes puedan invitar a participar. No hay ninguna excepción, todos pueden participar. No se necesita ser teólogo, no se necesita ser seminarista, no se necesita tener un grado grande de formación, sino apertura y mente de corazón, por supuesto. Nos va a ayudar, nos va a introducir en algunos elementos de la, dijéramos, de la pasión desde el punto de vista exegético. Y en este primer momento vamos a introducirnos y ver un poquito qué es lo que nos motiva, qué nos lleva, qué nos impulsa a este curso tan importante, porque nos permite no solamente conocer, sino también después dar a conocer una faceta de la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, yo creo que es importante, y todos nosotros lo sabemos muy bien, reafirmar la necesidad de la palabra de Dios, la importancia, la centralidad de la persona, perdón, de la palabra de Dios. El concilio Vaticano II en la Constitución Sacrosanctum Concilium dice que los dos ejes focales de la vida del ministerio de la iglesia, de la vida de los cristianos, de la acción evangelizadora de la iglesia, son la palabra y la eucaristía. La eucaristía, por una parte, está muy vinculada a la palabra de Dios. Pero además, la palabra de Dios, si es verdaderamente escuchada, vivida, explicada, sentida, anunciada, va a culminar también en la eucaristía. De manera que estos son dos ejes importantes. Ahora, la palabra de Dios, además, es importante por tres motivos. Uno, primero, porque es la manera como nosotros podemos conocer mejor a Dios y todo lo que significa, bueno, conocer a Dios, conocer su creación, conocer sus mandatos, conocer tantas cosas que la sabiduría, por ejemplo. En segundo lugar, porque esa palabra de Dios se ha ido anunciando de diversas maneras, desde los profetas, los sabios, los escritores sagrados, pasando también por el testimonio vivo de la tradición de la iglesia y también la tradición rabínica que nos permite conocer muchos aspectos de la palabra de Dios y, por supuesto, pues el lenguaje perenne de Dios en la creación. Y una tercera idea importante para la centralidad de la palabra de Dios es que en la plenitud de los tiempos, como nos dice el libro o la carta a los hebreos, en esa plenitud de los tiempos, mientras antes había sido anunciada la palabra de Dios por los profetas, por los sabios, llegó el momento en que por la encarnación Dios mismo, hecho hombre, pues se hizo palabra encarnada, es decir, Él mismo como palabra, como palabra hecha carne, dio a conocer el misterio de Dios, dándose a conocer a Él y dando a conocer, pues, el cumplimiento de la promesa de salvación. Esto nos lleva a pensar que en una verdad que también nosotros, pues, tenemos como básica en el estudio de la Biblia y en el estudio de la teología, y es que en Cristo, en Cristo Señor, se cumplen todas las escrituras. Todo lo que fue anunciado de cara a la salvación, de cara a la promesa de salvación, de cara al cumplimiento de la promesa que Dios hizo, se cumple en Jesucristo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a lo largo de los relatos de la pasión que vamos a comenzar a estudiar o estamos comenzando a estudiar junto con esta introducción que estamos haciendo, pues, hacen referencia precisamente para esto se cumplen las escrituras. Y la escritura de la pasión está ciertamente reflejada, el anuncio profético de la pasión está ciertamente reflejado en los cánticos, por ejemplo, del siervo de Yahvé que aparecen en el libro de Isaías. Y este cumplimiento de la palabra prometida de la escritura en Jesucristo es un fenómeno muy peculiar que lo aceptamos por la fe y que se da desde la encarnación hasta la cruz y un poquito más allá. Perdonen un poco el lenguaje, quizás coloquial, desde la encarnación, porque cuando Cristo, por obra y gracia del Espíritu Santo y por mandato del Padre, se encarnó en la Virgen María, se encarnó para, como palabra, anunciar el hecho magnífico de que se estaba cumpliendo la salvación y para eso se necesitaba que el mismo Dios se diera a conocer como Salvador. Y a lo largo de su vida, sobre todo cuando ya alcanzó la madurez, más o menos a los 30 años, luego de la tentación allá de ser bautizado en el Jordán, Jesús con sus hechos, es decir, con sus realizaciones, entre las cuales hay milagros, en sus acciones de caridad, de amor, de comprensión, en sus palabras, sea en forma de parábolas, en forma de discursos, en forma de recomendaciones y hasta de discusión con alguno, va revelando el misterio de Dios Salvador. Y por eso, como nos dice la Dei Verbum, los hechos y los dichos del Señor hablan precisamente desde su encarnación de la máxima revelación que es la palabra de Dios hecha carne y que encuentra en la cruz y un poquito más allá, y perdonen que insista en esto porque no es un juego de palabras, sino que allí está metido todo el misterio pascual. En la cruz se manifiesta la primera gran expresión del cumplimiento de la promesa, pero que se, vayamos así, se magnifica, digámoslo así, se engrandece con la resurrección y la glorificación del Señor. ¿Qué es lo que entonces sucede desde la encarnación hasta la cruz y un poquito más allá con la resurrección? Pues sencillamente el cumplimiento de la voluntad de Dios Padre de salvar a la humanidad. Y todo esto no solamente se experimenta, sino que se vive y se puede contactar a través de la palabra de Dios. De ahí la importancia de conocer, profundizar la palabra de Dios. Para conocer la voluntad del Padre y conocer a Jesucristo, la iglesia reconoce que hay algunos momentos importantes. El querigma, que es el anuncio de Cristo Señor. El querigma, que está resumido en una frase que repite mucho San Pablo, Jesucristo, el Hijo de Dios Salvador. Jesucristo, el Señor Redentor, el Salvador. Jesucristo, el Salvador. Pablo, a través de sus cartas, pues nos va dando a conocer el misterio de Cristo. Pero no solamente nos lo da a conocer, sino que nos invita a que nos identifiquemos con el misterio de Cristo. Y por eso el querigma, entonces, implica algo que ya el mismo Señor en el Evangelio enseña. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. El querigma apunta al discipulado. Y el discipulado, pues necesita después ser madurado con el bautismo y a la vez profundizado con la enseñanza. Y es lo que nos enseña prácticamente Pablo, lo que nos enseña el libro de los Hechos de los Apóstoles y los otros escritos del Nuevo Testamento, y también los padres de la iglesia. En este sentido, tenemos que recordar lo que el evangelista Mateo, en el capítulo 28, nos enseña como mandato evangelizador. El Señor Jesús dice, salgan ustedes a anunciar el Evangelio. Hay que salir a anunciar el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios Salvador. Y entonces con esto vamos a ayudar al Señor a hacer nuevos discípulos y hay que bautizarlos, que no se limita solamente al rito, eso sería muy fácil, sino a lo que San Pablo llama el camino de la vida nueva, el camino de la vida según el Espíritu. Es decir, la iniciación a una vida cristiana que se va complementando con los sacramentos de la confirmación de la Eucaristía y se va madurando hasta tal punto que luego con la catequesis, que luego con la formación permanente, luego con la profundización, la enseñanza, la humilía, la predicación de la iglesia, pues hace que el creyente no solamente crea, no solamente profundice en la fe, sino que se convierta en lo que Jesús, al final también de su vida terrena, antes de la ascensión, le dijo a sus discípulos, ustedes son mis testigos, a través del testimonio. Hay que tener en cuenta lo siguiente, una cosa que nos tiene que llamar la atención. El Evangelio lo podríamos dividir, a vida cuenta de que tanto Mateo como Lucas habla de la infancia, que no lo hace Marcos, y Juan tampoco habla de la infancia, pero hace un prólogo, pero prácticamente el Evangelio hay que dividirlo en dos partes. Los primeros 30 años, a los cuales se dedican muchos capítulos, ciertamente, pero a esos 30 años siguen 3 días y un poquito más. El poquito más son los 40 días después de la resurrección hasta la ascensión. Y es que esos 3 días son fundamentales, y fíjense que si nosotros hacemos una estadística porcentual, prácticamente lo que más aparece en los Evangelios es los relatos que tienen que ver con los 3 días de la pasión, muerte y resurrección del Señor, y un poquito más con los 40 días después de la pasión. Este curso que estamos proponiendo tiene un objetivo general y unos objetivos específicos que los queremos decir para que todos ustedes, pues, se animen. Y es importante tenerlo en cuenta. Primero que nada, el objetivo general, que es estudiar, interpretar y conocer los relatos de la pasión. ¿Para qué? Para orar, por supuesto. Para identificarnos más con el Señor. Para testificarlo y darlo a conocer. Entonces, fíjense, el objetivo principal, objetivo general de este curso sobre los relatos del Evangelio, de los 4 evangelistas, sobre la pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces, de una manera general, general, primero, estudiar. Vamos a estudiar. No es una simple meditación de unos 10 minutos. Vamos a estudiar durante varios días lo que nos dicen cada uno de los evangelistas con una metodología particular. Vamos a interpretar. Y ya lo veremos a su debido momento, pero ya lo indicamos. Interpretar significa no ver las cosas desde fuera, sino meternos también dentro del movimiento, del espíritu, del que escribió, dentro del texto. Uno de los grandes problemas que tenemos a veces con gente que quiere interpretar el Evangelio es que lo quiere interpretar con los criterios modernos, con el lenguaje moderno, con las ideas y la cultura de hoy. Y para interpretar hay que conocer muchas cosas. Poco a poco las iremos conociendo de la época, de la forma como se vivía y también del vocabulario que es importante tener en cuenta, el vocabulario que utilizan los evangelistas. Y también eso es válido para todos los textos. Interpretar es meternos dentro. Interpretar es meternos dentro del Evangelio, dentro del texto bíblico. ¿Para qué? Para conocer. Y conocer implica identificarnos entonces y el que conoce, después de la interpretación, se identifica ciertamente con el Señor. Y por eso estos tres verbos, estudiar, interpretar y conocer, nos permiten llegar al para qué de este curso. Para orar, ciertamente. Orar, vamos a utilizar esta palabra para sintetizar la vida cristiana, la vida de fe, la vida espiritual, la vida según el Espíritu. Y dentro de esa vida según el Espíritu, que implica la oración, que se manifiesta de muchas maneras, nos identificamos. Entonces estudiamos, interpretamos y conocemos a Dios más, a Dios que nos habla, para identificarnos con Él a través del hecho prodigioso o del mensaje, o en este caso, pues, de los relatos de la pasión. Para luego, ¿qué? Testificar. Es decir, darlo a conocer. No es solamente dar un curso para repetirlo, sino para que cada uno de nosotros identificados con la cruz de Cristo podamos verdaderamente hacer realidad lo que nos enseña San Pablo en el capítulo 2, versículo 20 de la Carta a los Gálatas. Dice, yo no vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo en el presente, en la carne, es la que vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pero para poder llegar a esa conclusión, como Pablo ciertamente lo llegó, hay que tener en cuenta que hay que vivir para Dios y con Cristo nos crucificamos. Dice concretamente el texto, en efecto, yo por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado y vivo, pero ya no vivo para mí, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo en el presente, en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, me ha transformado y me ha transformado para dar esto a conocer, como dirá también en la Carta a los Corintios, hay de mí si no evangelizara, es decir, hay de mí si yo no cumplo con todo lo que implica el conocer y el dar testimonio. Junto a este objetivo general, tenemos algunos objetivos específicos. El primero de ellos, pues leer. Vamos a leer. Pero vamos a leer no como se lee una novela o como se lee un aviso de periódico, sino vamos a leer con detenimiento. Incluso ya ustedes verán que vamos a poner como tarea para cada día leer, leer algo, leer algo del Evangelio. No nos vamos a adelantar, pero leerlo con calma, leerlo sin prejuicios, leerlo tratando de descubrir qué nos dice la Palabra de Dios. El segundo objetivo, que también está indicado ya en cierto modo en el objetivo general, sintonizar, es decir, entrar en comunión con el texto, pero no con el texto formal, escrito, sino con el texto lleno de vida y por tanto, sintonizar con el Cristo que inspira, que mueve, que se presenta en los textos que vamos a estudiar. Por supuesto, es un texto inspirado por el Espíritu Santo, como lo repetiremos a continuación y muchas veces. Y esto implicará, como ya lo dijimos, interpretar. Entonces, otro objetivo específico es sumergirnos, meternos dentro de la Palabra de Dios. Nos vamos a meter dentro. Vamos a tratar de ver qué es lo que nos dice. Muchas veces, cuando leemos cualquier cosa, pues, lo vemos desde fuera. No sé si a ustedes les ha pasado cuando nos escribe la mamá, el papá, el esposo, la esposa, el novio, la novia. Quien lee la carta no la lee así para salir del paso. La lee, la vuelve a releer, trata de identificarse, trata de ver qué es lo que quiere decir el papá o la novia o el piropo que está allí. Trata uno de meterse dentro del texto para interpretarlo, para interpretarlo. Es decir, pero interpretarlo no es solamente sacar ideas, sino dejarse golpear por el mismo texto. ¿Qué nos dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me enseña para yo enseñar? Y esto implica, pues, que en la medida en que nos sumergimos, sintonizamos con lo que el autor sagrado y Jesús a través del autor sagrado y el Espíritu Santo a través del autor sagrado nos quiere decir, nos ayuda a conocer y luego a aplicarlo para nuestra vida. San Pablo nos dice que tenemos que vivir según el Espíritu. Bueno, eso es una de las fuentes para la vida en el Espíritu, es precisamente la palabra de Dios. Para esto vamos a tener algunos principios metodológicos. Hay muchas formas, hay varios métodos. Yo les voy a proponer un método muy sencillo que va desde el contacto directo con el texto evangélico hasta la contemplación. Vamos a meternos, vamos a, primero, entrar en contacto con lo más cercano que tenemos nosotros que es el texto bíblico. Las palabras, las frases, la forma como fueron escritas, lo que nos quiere decir y en la medida en que nos vamos metiendo allí en el texto, vamos a ir descubriendo que tiene un dinamismo, es decir, un movimiento y nos vamos metiendo en el movimiento de tal manera de que cuando terminemos hayamos hecho un tema, por ejemplo, porque esto sirve para la catequesis, para la humilía, nosotros demos el paso importante que es la contemplación. La contemplación es la admiración de la fe. La contemplación a lo mejor resulta va a ser mucho más corta que el estudio de la palabra de Dios, pero lo que no va a resultar es algo como que si fuera una pérdida de tiempo. La contemplación es dejarnos llevar de tal manera por el movimiento del texto que desde sus palabras nos confronta, nos mete, nos introduce, nos anima a vernos identificados con Dios. Es como si estuviéramos guardando la distancia en el cielo contemplando a Dios y es que vamos a contemplar al Dios del cielo hecho presente aquí en la tierra. Este método nos implicará algunas cosas. La primera cosa es vamos a ver los elementos formales, el vocabulario, las principales palabras, frases que nos llamen la atención, los protagonistas, es decir, quienes están presentes en el texto porque a lo mejor hay algunos que son como si fueran los extras de una obra de teatro, pero hay otros que a lo mejor no le damos importancia y son importantes. Les voy a poner un ejemplo. En la parábola del hijo pródigo, nosotros pensamos que los tres grandes protagonistas son el padre, el hijo mayor y el hijo menor que, bueno, pidió la herencia. Pero hay unos protagonistas, hay un protagonista allí que es comunitario, un colectivo, dirían algunos, pero en el buen sentido de la palabra, y es los siervos, los servidores, los trabajadores del padre, que son los que permiten dos cosas, que el hijo en cierto modo regrese. En casa de mi padre los trabajadores no están pasando hambre. Yo voy a ir y me voy a postrar diciéndole que quiero ser como él, como ellos. Y luego el padre le dice a esos trabajadores, miren, no, vamos a hacer fiesta, preparen la fiesta, búsquenle un vestido, etcétera. Uno podría pensar que los tres grandes protagonistas pues son ellos y punto. Y sin embargo hay unos protagonistas que aparecen en un segundo momento pero que le dan un sentido importante a la interpretación, por ejemplo, de esta parábola. Esto también lo vamos a ver en los relatos de la pasión. y ver un poco el espacio, el tiempo, que es lo que nos dice el evangelista. Cuando nosotros tenemos estos elementos formales y quizá nosotros tendremos que hacerlo de manera sintética, vamos a proponer un esquema, una estructura como llaman los exégetas o intérpretes de la Biblia, un esquema del texto que estamos estudiando, que vamos a estudiar y que nos permitirá varias cosas. Primero, dar un segundo paso. El primer paso ya lo estamos dando cuando conocemos, dijéramos el texto, pero cuando ya empezamos a ver, oye, esto tiene tal parte y en cada parte hay como que algunos elementos importantes ya nos van ayudando a entender el mensaje. no tenemos todavía el mensaje ni la teología, pero podemos ver por dónde se van las cosas. Eso es como cuando alguien va a una, a algún sitio. Le han dicho, mira, tú vas a ir, qué sé yo, a Pregonero y tienes que tomar una carretera y tienes que ir con un carro fuerte porque la carretera es pesada. Tienes que tener en cuenta de que en un momento va a haber vas a tener calor porque vas a tener que pasar por la zona de los llanos y luego vas a ir subiendo y te vas a encontrar con algunos pueblos, algunas aldeas hasta llegar a Pregonero. Eso es como dijéramos los elementos formales, pero después entonces uno busca en el mapa y el mapa es lo que me permite conocer un poco y poner en práctica las primeras advertencias que me han dicho. Caramba, hay que tener entonces, uno empieza a sacar las primeras consecuencias, hay que tener un buen carro, de verdad, la carretera se ve relativamente corta pero hay algunas aldeas, caramba, creo que podemos parar en tal sitio para ripostar, para descansar o lo que sea hasta que lleguemos a Pregonero. Pero ver el mapa no significa que uno ha llegado a Pregonero o al destino. Lo mismo, tener la estructura no significa que uno ya ha visto el texto, sino que es el gran instrumento para entonces dar el otro paso que es importante, que es descubrir los elementos de contenido. ¿Cuáles son los elementos de contenido? Los principales temas que aparecen, los principales temas. En el caso que mencionábamos hace un rato, podemos decirlo en forma de ejemplo y de, dijéramos, de inspiración para lo que estamos comenzando a estudiar, en el caso del hijo pródigo, pues ahí podemos ver varios temas pero luego de habernos metido, caramba, el tema de la misericordia del padre que espera, que perdona, que vuelve a hacer del hijo un hijo. El tema de la conversión motivada quizás por una necesidad, pero una necesidad que puede ser satisfecha solo por el padre. El pecado, el pecado de la arrogancia del hijo menor, pero también el pecado de la arrogancia del hijo mayor. Y en el fondo terminar contemplando que todo se puede por amor porque el padre es capaz de darnos ese conocimiento. Entonces, fíjense ustedes cómo un esquema nos permite descubrir, una estructura de un texto nos permite descubrir los elementos de contenido que después nos van a permitir, nos van a hacer posible o una catequesis o una homilía o una clase de teología o un libro, una tesis doctoral o una tesis de grado o sencillamente una reflexión de la comunidad. Este paso o este método es muy sencillo y lo iremos aplicando en los cuatro evangelistas y ustedes se darán cuenta de que después lo podremos aplicar en otros textos, pero nos van a permitir precisamente llegar a conocer el mensaje profundo de cada uno de los textos que vamos a estudiar. ¿Qué pasos vamos a dar junto con estos que hemos dado? Pues hemos presentado dijéramos los pasos metodológicos, pero ahora lo que vamos a hacer es a partir del próximo encuentro una lectura de cada uno de los evangelistas. Es decir, vamos a hacer una lectura exegética, interpretativa de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Juan y vamos a descubrir cuál es el esquema, qué es lo que nos dice cada evangelista para luego entonces formular en otra parte cuando hayamos terminado esta lectura de cada evangelista, pues formular una lectura global, hacer como una especie de síntesis, como que si fuera un solo evangelio, si pudiéramos hablar en esos términos, para entonces poder sacar una enseñanza y una aplicación a nuestra vida. Fíjense que es un método muy sencillo, es un método que nos permite caminar, pero a la vez nos permite meternos dentro del dinamismo, dentro de la dinámica, dentro del movimiento del texto y en este caso como es un tema que está presente en los cuatro evangelistas, nos va a permitir luego hacer una síntesis que lo vamos a llamar lectura global por darle un nombre práctico, pues, para entonces sacar nuestras enseñanzas, nuestras aplicaciones y al final del curso de allí, de lo que hemos aprendido, hacer un ejercicio de contemplación. Ahora bien, necesitamos algunos instrumentos y esto no se angustien porque no son instrumentos difíciles. Cuando uno va a pregonero, uno necesita unos instrumentos, alguien que le diga cómo es la carretera, el carro y que tiene que estar bien dotado, bueno, el mapa, si sabemos que vamos a pregonero y vamos a pasar dos o tres días, necesitamos una maleta para llevar la ropa, etcétera. En fin, cada uno de nosotros para las diversas actividades necesita unos instrumentos y para este curso bíblico que estamos comenzando y todos los cursos bíblicos que podamos realizar, necesitamos dos instrumentos irrenunciables. Nos puede faltar el comentario bíblico que es un instrumento, nos pueden faltar las concordancias, nos puede faltar qué sé yo, la guía de un maestro, pero si nosotros queremos interpretar, conocer, identificarnos con el texto bíblico, lo primero que necesitamos es la Biblia. Si no hay Biblia, pues sí, podemos apelar a la memoria. Es verdad que mucha gente tiene la experiencia de que al no tener Biblia o porque no sabe leer y escribir, pues usan la memoria como un gran instrumento y eso es válido. Pero si tenemos esa capacidad de leer y de leer con detenimiento y varias veces, pues la Biblia. Yo recomiendo siempre una Biblia que sea de traducción católica y hay muchas, pero tenemos que tener una Biblia. Algunos me han preguntado y valga este momento, padre, y la Biblia la podemos subrayar. Por eso yo sugiero si es posible tener dos Biblias, una que sirva para, dijéramos, nuestras celebraciones y otra que sirva para el estudio. La que se estudia, pues se subraya, se le ponen notas, etc. Yo he visto Biblias de personas que estudian la Sagrada Escritura, sea científicamente o haciendo una lectura popular de nuestras comunidades, donde hay notas y notas muy buenas porque son las notas que le va inspirando al Espíritu Santo a través de un maestro, a través de una meditación o sencillamente a través de una interrogante. Entonces, la Biblia y tenerla abierta, no vamos a tenerla allí cerrada en la mesita mientras estamos en el curso. Y otro instrumento irrenunciable es el cuaderno y el lápiz. La libreta de anotaciones, sea un cuaderno o sean hojas, hoy que utilizamos muchas hojas de reciclaje, porque nos van a permitir varias cosas. Primero, tomar notas de lo que se va diciendo. Segundo, tomar notas de las preguntas, de las interrogantes que nos va dando el texto, porque a veces estamos leyendo y se me ocurre ¿y esto qué significará? Pues lo anoto, lo anoto para luego ver si a lo largo del curso, a lo largo de la lectura bíblica, pues tiene una respuesta y si no, pues para darla a conocer, darla a hacerla llegar a alguien que sepa y que nos pueda explicar. Cuaderno y lápiz. No tengan miedo. Que no sé escribir bonito, eso no es problema. Dios sabe leer nuestras letras. Más aún, Dios escribe recto, con renglones torcidos. Eso dice el refrán. Pues Dios lee la letra bonita que sale de nuestro corazón. Y junto a esto pues tenemos algunas, algunas, otros instrumentos, las concordancias, los diccionarios, los comentarios que podemos ir adquiriendo en las librerías católicas o que nos puedan permitir algún compañero, algún sacerdote. ¿Qué actitudes debemos tener? Apertura de mente y corazón lo decíamos al principio. Vamos a hacer como una esponja, a llenarnos del agua de la palabra de Dios. Segunda actitud, sin prejuicios. Ya yo leí La Pasión. Yo he visto doce cuantas películas de La Pasión. Ya yo conozco La Pasión. No, 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 olvidémonos. Vengamos al texto bíblico como si fuera la primera vez que vamos a leerlo, sin prejuicios. Eso no significa que no haya interrogantes. Eso no significa que de pronto sí sepamos alguna cosa que, bueno, sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Caifás, sabemos quién es Jerusalén, pero sin prejuicios en el sentido de esto significa esto. No, no, vamos a descubrir lo que significa. Otra actitud, la de admirar y entonces dejarnos asombrar, es decir, dejarnos guiar por la fe, creer y una disposición evangelizadora. Una disposición evangelizadora. Aprendemos ¿para qué? Para enseñar. el marco de referencia, es decir, qué es lo que vamos a estudiar, todo lo que significa la pasión. Sin embargo, hay algunos autores que dicen que la pasión solamente fue desde el momento en que fue aprendido hasta el momento en que murió. Pero por razones que ustedes irán conociendo, prácticas del mismo texto bíblico, yo les propongo que hagamos la lectura desde la entrada a Jerusalén porque es la entrada precisamente al momento de la entrega. Aún cuando pasaron varios días, el momento de la entrega que está precedido por la última cena y luego desde Getsemaní hasta la muerte, pues es lo que se llama la pasión, aunque la verdadera pasión, en el fondo la verdadera pasión es la de la cruz. Mucha gente limita la pasión solamente a los latigazos como una película que todos nosotros conocemos. No, 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 no. La pasión verdadera es la de la cruz porque es allí donde se está realizando el misterio y hasta la resurrección porque la resurrección es lo que le va a dar por otra parte luz y realización a lo que realización de plenitud a lo que ha sido la muerte y la muerte del Señor. Entonces vamos a enmarcar así desde la entrada a Jerusalén hasta la resurrección la pasión y vamos a descubrir qué es la pasión, dónde está la verdadera pasión. La pasión está en la entrega de Dios que lo hace también apasionadamente y esto nos va a llevar a ver una visión completa global del acontecimiento en la expresión de Jesús todo está cumplido allí está sintetizado todo lo que vamos a ir leyendo en este curso sobre los relatos de la pasión. Y finalmente como ya lo indicamos después de cada sesión vamos a tener una tarea. No tengan miedo la tarea va a ser fácil y todos van a sacar 20 puntos. La tarea para la próxima sesión es primero vamos a leer con calma los relatos de los cuatro evangelistas que hablan de la pasión desde la entrada a Jerusalén hasta el último versículo. Y de manera especial vamos a leer para la próxima sesión porque vamos a comenzar allí con Marcos la pasión de Marcos leamos primero los cuatro relatos pero después fijémonos un poquito más en Marcos y entonces anotar lo que más nos ha marcado lo que más nos ha gustado lo que menos hemos entendido o preguntando o señalando lo que nos llama la atención o quizás lo que no entendemos. Les invito pues a participar en este curso que nos permite nos posibilita la gracia de Dios ciertamente para conocer meternos dentro de estos tres días que marcan la parte más importante del evangelio. Nos ponemos en las manos del Espíritu Santo y recordamos nuevamente lo que nos dice San Pablo en efecto yo por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios con Cristo estoy crucificado y vivo no yo sino que Cristo es quien vive en mí la vida que vivo al presente en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que trataremos también de profundizar de recordar de reconocer y de dejarnos motivar a leer esegéticamente los relatos de la pasión del Señor. Hasta el próximo encuentro y que Dios nos bendiga. esta emisora les presentó el curso bíblico Los relatos de la pasión con Monseñor Mario Moronta Monseñor ¿Los relatos? Gracias.